Ok, vamos a ver qué onda Cancelar, ¿qué es esto? Guardar, crear publicación No, no Bueno y, buenas, buenas ¿Qué pasa Javi? A ver, déjame parar esto Háblame Hola, ¿me escuchas? Eh, oye, sí Háblame, 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 Javi Sí Sí, 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 sí Dale, ahí se quitó, ya se quitó el... El trancaso El trancaso, ¿qué era, el micrófono? No sé, alguna cosa de esa era Ah, bueno, ahí se escucha mejor, sí Bueno, eh, buenos, buenos Vamos a ver quién anda por ahí Aquí estamos en Desastre Island Con el pana Javi Bueno, he andado por alguna parte del mapa Tratando de recuperar su cuerpo Yo... Aquí Arrancando desde donde terminé la vez pasada Ok Eh... Esto es mapeado, sí ¿Qué se me salió la marca de la muerte mía? En el mapa tienes que tenerlo activado ¿Cómo lo activó? Eh, creo que arriba, arriba te sale... Estadores personales Donde moriste o algo así En alguna parte Sí, pero no lo tengo eso Pues yo voy... Hasta subida, hasta subida Yo sé dónde estás Sí, déjame ver, por cierto Dónde... Dónde estás Marcadora de jugador Recuérdate que en este no estamos nosotros juntos No hemos jugado Ah, sí Pues entonces tenemos que juntarnos Joder, ¿y dónde estás? Sí, sí Mercado principal Ok Vamos para allá Eh... Me enterré por allá al lado Mercado de caza y pesca Ya ni me acuerdo ¿Dónde raya está el mercado principal? Ah, aquí abajito Ok Dale ¿Qué es la barquita tú? Sí Viniendo de abajo Hay unos acantilados Por ahí cayó mi cuerpo Sí Dale, yo voy a arrancar Estoy a dos mil Para el mercado Dos mil ciento y ahí Mercado principal Va para allá ¿Tienes nuevos seguidores o no? Ah ¿Tienes algún nuevo seguidor? ¿Unos momentos? Eh, sí Entraron como dos ¿Qué pasa, Félix? ¡Hacere! ¡Qué vuelta! ¡Qué volá! ¡Saludo, men! Gracias por darle like Mira, estoy Estoy ya a mil setecientos Del mercado O sea, llegó Más o menos rápido Yo vendí todo lo que iba a venir Lo que venía a vender Creo que sí Sí Uno de esos seguidores ¡Épale, Javi! ¡Gracias! Gracias por darle like, Javi Uno de los nuevos seguidores, Rafa Gracias por compartir, Javi ¿Qué pasa con los seguidores? Hay uno nuevo de acá De Paisandú Sí Ahí me salió ¿Cómo no? Es mi jastro mío Ah, ¿en serio? Mi nueva pareja Mi nueva pareja ¡Oh! Javi ¿Qué digo? Xavi Gracias por darle like Saludos, saludos Buenos días, señor ¿Cómo es la cosa? Espera, échame el cuento Déjame irme para atrás Déjame ver los nombres de los seguidores Emanuel No ¿Cómo se llama? Emilio No Oh, no Ah, no Ah, capaz que hace un par de días Le dio él Ah, debe estar atrás Ah, no Si, después te lo paso Hombre, Isabel Muchísimas gracias Por compartir ¡Excelente! Gracias, gracias Bueno, Ale Yo sigo Vámonos para el mercado principal Vamos a tratar de recuperar Ese cuerpo que tengo Hasta un rifle de 308 Ese es tus preferidos No, pero este es uno de dos tiros Mira Y todo Ya lo junté Y todo Tengo buenas cargadores Tengo pistola Tengo MP5 M61 Todo con silenciado Vamos a hacerle una búsqueda A ese cuerpo Ese cuerpo Además, tres cargadores de la pistola Con munciones con todo ¿Qué pasó? Te resbalaste No Se hizo de noche De apuro Y prendía de internet Y cuando quise ver Me iba cayendo Tuviste las rocas Que iban pasando Quebró y se murió En el agua El cuerpo mío En una cañada Que hay para el lado de El mercado principal Viene a quedar A tu lado derecho Eh, ¿también salió plomo por ahí? Sí O sea, hasta acercamiento Acá para vos ¿Tú escuchas los plomos? Es un apuro plomo Sí Sí, ok Y en el clarito Que se escuche Acá le da una base, creo No Una base A ver, me dice que Entonces es mejor cruzamos Sí Vamos a cruzar de una vez ¿Por qué se me tranca tanto ahora? ¿Qué dice el Zavier? A ver Vamos para ese mercado principal A ver De 900 al mercado ¿Qué dice el Zavier? ¿Qué dice el Zavier? Como que me voy por el caminito este Mejor Porque se está cruzando montaña Me hace Me pone lento Sí A mí me dejó de noche Me puso más lento A ver, me dice que esté para allá Ah, no Se ha marcado Vamos para acá Acá mi cuerpo ahora Se está haciendo de noche No, no Si yo No, no Tiene que ser mediodía ahora ¿Sí? O está amaneciendo Más bien No, será acá que me caí yo Como la ¿Cómo la ¿Cómo la ¿Cómo la ¿Cómo la ¿Cómo la ¿Cómo la ¿Vean esta cañada que me habré caído? Veo mi marcador en el mapa Eso me tiene mal Tiene que aparecer Tiene que aparecer Javi Compárteme Puedes compartir tu Tu pantalla en disco A ver Espérate Déjame abrir Déjame ir para disco Mira si me puedes mandar tu Compartir Pa' que abra el mapa Y yo lo miro a ver Si queda lo que no estás viendo Tengo que haber caído por acá Donde tenés mi flechita Por ahí Tengo que haber caído yo Watch a stream Ok Tú Yo iba por acá Acá caí yo Acá Oye Viendo mi mouse Si Mercado principal Y yo me marco con el mouse Y debo estar O sea Por el Noreste Más o menos Noreste del mercado principal Como las 5 4 Por ahí Ok Oye Pero de verdad que no aparece en el mapa No te veo en el mapa El Coso No aparece No por este Digo Que raro Me estoy muriendo de hambre Bueno Yo tengo aquí uno En el cuerpo Tengo Carnita Tengo Unos pepinos Que te puedo regalar Que pasa Juan Serrano Saludos Mi pana Saludos Saludos Te voy a llevar esto Por si acaso O este O este también Ah no Si cabe Aquí cabe Aquí cabe Aquí cabe Aquí cabe Parece que tengamos mala suerte No consigamos ese cuerpo tuyo Destrozado Saco de chute Que lo encuentro Lo encuentro Que lo encuentro O muero en el intento Por la Porque es una Precificio Si, si No se Yo venia Venia corriendo De noche Embalado De repente Y se quebró El cogote Joder Joder Tío ¿Cómo llegué? No te quedes Para acá Estás súper seguro ¿No? Ah, súper Acá, acá, acá Casi seguro Acá ¿Dónde estás Cuerpito? Seguro fue acá Bajo el puente Cá Seguro fue Ya está ¿Conseguiste? Bajo el puente De entrada ¿Pero ves la cruz? Sí, sí Cuidado Te caes No la cagues No Es que nadie Lo haya visto ¿No? Puro estaba Bajo el puente Por eso No podía subir Oh, ya Oh, mi cacito No Bueno, buenísimo Mira, tienes carnitas Tienes cantimploras Para regalar Tienes cantimploras No te digo que Maté como cinco veces Ok Eh, entonces ¿Dónde raya podemos comprar la carpa? Vamos a ver A ver, vamos a ver La que me dieron Pasando por arriba Por acá Oh, mira esto Un camión Un camión Buenísimo Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí está Está buena Tu casa rodante Me gusta Sí Tiene espacio Bastante Hay una más grande Todavía Ah, sí Yo creo que la vi Yo la vi Mira ¿Y cuánto espacio tiene? Está porque más Todo terreno y tal Pero bueno Uy, pero está súper ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Sí, bueno Tienes el jueguito dentro Tienes un par de cositas interesantes Por ejemplo Abres aquí ¿Qué casa está? Estoy subiendo Si quieres verla Oh, sí ¿Se puede? Se puede meter dentro Oh, se puede entrar Sí Puedes encender la luz del techo Tienes una fogatita Tienes un fuego Si cierras la puerta Y enciendes el fuego Es como si tuvieras un fuego en mi casa Una buena Vamos a apagar la luz Encenderla Oye, está buenísima Está buenísima Está buenísima Y... A ver No, y tiene espacio Un hueco Un hueco para mochila Un hueco para armas Y un primer auxilio Y el depósito de la zona Buenísimo ¿Cuánto te costó? Buenas, buenas Buenas, buenas Si lo que quieres es espacio Esta no es la más grande La más grande es la otra Pero es mucho más grande Y es mucho más cara también No, no Cuesta más o menos por la parte Ah, en serio Ah, bueno Lo que pasa es que esta Tiene mil huecos Y ya está Y es verdad que va muy bien Llega a coger 140 Pues la subida no tiene problema Mátalo Claro Y... La subida no tiene problema Y esas cosas Pero realmente Si la otra no es que se conduzca mal ¿Sabes? Se conduce como la guagua Entonces... Bueno, va más despacio No sé A ti te gusta más la adrenalina No te creas No te creas La otra cogí 120 Va bastante rápido Lo que pasa es que después La subida le cuesta un poco más Bueno, pero el precio El precio no me has dicho ¿Cuánto sale? Esta sale entre... A ver... 980 980 Ok Y la otra no sé Pero la otra... La otra creo que es más barata seguro Ok Dale, bueno Gracias Kimpei Hola, hola Nada, señor Tominguero ¿Qué es lo suyo? Nada, estaba... Oh, ¿dónde está? Aquí Estaba esperando Un loco eso Esa carnita Oh Ya, ya No te había visto Este... Oye Me gustó Me gustó eso Esa casita rodante ¿Para con el fuego para ser carnita? Tienes que... Tienes que meterle... Palito Ah, vamos a tener que prenderlo ahora Sí, tienes que prenderlo Déjame comer esto Oye, y ese tremendo chaleco que cargas ahí Parece un chaleco de Robocop Joder 100 PVP de entrada Nada Parece a Robocop, Javi Una carticlura Una carticlura, Rafa Tengo cuatro No, yo cargo dos, creo Mira, yo te había conseguido... Te había conseguido esto No sé si... Si lo quieres Y esto, pero veo que tienes uno ya La mochila es mía más grande Sí Es la de 120 Ya Parece que nos conviene Tengo un serrucho acá ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ¿tienes? Tengo Sí Lo que no sé es dónde se compra el lápiz para hacer las marcas Déjame preguntarle a esta gente A ver si saben Deben saber Sí, voy a preguntarle a ellos Chicos, una pregunta Creo que se está intentando comunicar El lápizito que se compraba para hacer marcas en el mapa ¿Dónde se compra? Bolígrafo El bolígrafo, eso Ahí al lado, espérate Te digo ahora Cuño, yo lo he estado buscando y no lo consigo A ver Si no es en este, es en el otro De construcción Si no es en el otro Vale, pues ya me las dice Yo me las tengo que comprar No, aquí no es Aquí Chicame Vale Chicámoslo ¿Cómo cocinar, Rafa, esto? ¿Pinter? Dale, Javi Cocínate ahí ¿Tiene leña o algo? Eh, no Sí Suministro Veo Estoy adelantando el inventario porque levanté todo así nomás A ver, a ver Veo Escribe arriba en el buscador Veo Nada más Veo L si quieres Un relajo en mi inventario ¿Qué te sale? Suministros Oh, aquí está Excelente Sí, solo escribe Veo L Porque ahí tiene una tilde Sí, revista el lápiz Dale, ya lo tengo Excelente Dale, muchísimas gracias Son 10k Relajo que tengo mi inventario Dale Vale, ya lo tengo Javi Eh Comparte un bully ¿Qué? ¿Qué? Comparte un bolígrafo Aguanta, aguanta Que Tengo un relajo acá A ver A ver ¿Dame en cuándo? Pero no Estoy armando De Acomodando un poco mi relajo Rafa Vale, vale Déjame Voy a Dame un segundo Que tengo Sebastián Seba Seba le dio like Muchísimas gracias Sebastián Ah, Javi Déjame Agregarte al team ¿Dónde estás? Seca Por sacar leña Para hacer las camitas ¡Hombre, Osvaldo! Gracias por compartir Y gracias por darle like Men Gracias, gracias Ok, déjame agregarte Entonces Eh Party manager Eh Espera ¿Qué ropa tengo que llevar para? No ¿A verdad el grupo? No Vale, me espero Atrás Eh ¿Dónde está? Voy a sacar leña Voy a sacar leña Bien Ah Que te tienes que agregar Es necros Joder Eso Tienes que abandonar Ese que está Para poder hacer otro Sí ¡Necros! ¡Uh! ¡Hey! ¡Osvaldo! Gracias por esas 30 estrellazas Men Gracias, gracias ¡Geraldi! 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 ¿Cómo estamos? ¡Saludos! ¡Hombre, Osvaldo! Gracias nuevamente Por esas 30 estrellazas Men ¡Mira, Sebastián Está allí! ¡Hombre, Sebastián! Voy a tener que salirme Sebastián ¡Ah! ¡Hombre, Osvaldo! ¡Hombre, Osvaldo! ¡Hombre, Osvaldo! ¡Hombre, Osvaldo! ¡Hombre, Osvaldo! ¡Geraldi! ¡Geraldi! El necros Bueno, Rafa ¿Hay que prender fuego en el tanque o no puedes prender hay que agregarle corte nomás? Eh... Creo que son unos palitos escuché la última vez Pregunta Pregúntale ahí al man Que le pongas un tronco y una corteza es suficiente No hace falta que le pongas Con eso ya es suficiente Ponle una corteza y lo enciendes Este no se apaga Ah, verdad Los de los traders si ves alguno apagado y lo enciendes así no se apaga nunca ¿Hay que encenderlo? Me voy a quitar la ganancia al micrófono porque siento que estoy muy alto O aquí estoy ¿Cómo es el altémetro? Si ves que no se calienta por lo que sea lo abres y lo cierras varias veces hasta que veas que coja calor, ¿vale? A veces se queda como medio colgado Bueno Yo voy a comer el vidor Me quedé tentado de comprarme la el ¿Qué? el la casa rodante pero cuesta un millón Uff Uy, un millón Un millón Pero con eso podemos ir a cualquier sitio Javi Sí, claro Escúchame, Rafa Rember, gracias ¿Me puede aislar arma? Creo que sí Déjame ver El rifle mío precisa una reparación Sí Toma Agarra ahí Espera, espera Me pasa la carnita Ok, entonces Nada Tío, estoy comiendo la carnita Estoy comiendo la carnita Sebastián No se manifiesta Entonces Voy a salirme de este Para crear uno ¿Qué pasa? Hacer ¿Qué vuelta? ¿Qué volada? 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 Mira la carnita, Rafa No, yo tengo No, pero cuídamela Ah, que te la cuides Bueno, está El rifle está reparado Un abrazo Hermanazo Hipana El acere Bueno Ahí está Tu coso Rafa Vale Repare la pistola Quédatelo, quédatelo Bueno Quédate con ese Yo tengo otro Tata Vale ¿Necesitas comprar algo, Rafa? Ah ¿Necesitas comprar algo? ¿Necesitas algo de 45? Quería comprar Quería comprar Lo que te dije La carpa Y un Y un Y un Codelog ¿Dónde se venden? ¿Sabes dónde se compra? No, ni idea ¿Está bien? ¿Está bien? Espérate Déjame agregar Déjame agregar Al grupo Rafa Gaming Aceptar Entonces Eh... Party Invitar Invitación de grupo No Y ahora Profile No Party Manager Ah, aquí estamos ¿Dónde estás? Javi Javier Javi Javier Eh... Uru 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 Javier ¿Eso es para... En el año que naciste? ¿2014? ¡Oh! Vale, ahí te lo mandé Has enviado una invitación de grupo A Uru Javier ¿A con cuál hora eras? Rafa ¿Está la invitación? ¿Está? Listo ¿Te veo? Sí Bueno, Rafa ¿Qué precisamos comprar? Entonces ¿La carpa? Yo digo Porque A ver Yo espacio no tengo ya casi Y quiero ir al... Quiero irme al... Le pregunto Sí Amigo Hola Hola Hola, hola Chicos Hola chicos Eh... En este servidor igual Para entrar al... Al bunker Se necesita la tarjeta morada Sí señor Eh... ¿Se consigue o se puede comprar también? ¿O solo hay que el utilizar? ¿Puedes confiarla? Tienes que ir al infinito y más allá Ya te imaginas, ¿no? Vale Pero no se puede comprar No se puede hacer trampa No Ok No Ok No Y además habrán armas Que no podrás venderlas Ni aquí Ni en el militar Hay un trader oculto Que hay que encontrarla Y que la tarjeta se tiene que buscar Se buscará pues obviamente En las zonas más ocultas Vale Ok Ok Y chavales Tener cuidado con los curas Sufre Muere Gracias Deja luz Para mí Mira tú Donde vea Donde vea que hay 10 curas Ahí puedes ir seguro Que ahí hay cosas No No, no No sabes No es verdad Ten cuidado con los curas Vale Tienes que tener cuidado con los curas Pero mientras más curas haya Es decir, más cosas tiene que haber curas Bueno Dale Yo siempre me cuido de los curas Pero esta vez Pues tendremos que enfrentarlos Sí señor Claro Claro Yo tendría cuidado Tú llévate Mira Ahí hay un cajero Y ahí dentro está el tío Que vende las balas Déjalo sin stop No le pongo a poder por estar Mira No es coña Los curas están duros Ve acá Este Y las carpas ¿Dónde se compran? Carpe y co de los Carpa Ah Las carpas no Tiendas Toma Tiendas Tiendas Vente Javi Javier Aquí mismo Uuuu Este man Vende de todo Aquí tienes el cerrojo Electrónico Y te recomiendo Si tienes dinero de sobra La tienda de coches Que es la que más espacio tiene ¿Qué punto sale Rafa? Excelente Vamos a ver Vamos a ver Tienda 10K La tienda de coches Y 5K El Codelock Si no tienes Cómprate una tienda Que hay de 5K Y el Codelock de 5K Que empieza siempre con 10K Y con eso tienes para ir tirando Vale Buenísimo Gracias La bandera La bandera Solo tienes que crastear El kit Del Mastis Sí Y no tienes que buscar las piedras La plantas Y directamente se monta ¿Vale? Vale Y no hay sacos de dormir El Spawn que hay Es el Mastis O sea Tienes que hacer el Mastis Y te recomiendo Que leas las normas Del servidor Porque hay normas Para las bases En la B Si le vas a la B Sí ¿Qué hiciste? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Del Mastis? El Mastis Del bandera Ajá Para poder hacer el territorio Es tu punto de Spawn También Ok, ok Sí Dale Más o menos lo conozco Y se crastea solo Con la cuerda Y los palos Haces el kit De Mastis Y cuando lo plantas Ya se monta sola No hace falta buscar las piedras Ni tus troncos Ni nada Sí, sí Igual que en el mapa anterior Ah, vale Estuviste en Charno Pues sí, igual Vale Pues aquí lo único Que cambia un poco Las normas ¿Vale? Tienes que intentar Leértelas Le das a la B Y server rulers Tienes ahí las normas Generales Normas de vehículos Normas de bases Y demás Lees las normas de bases Por si acaso Porque hay diferencias ¿Vale? Vale, vale Hay que registrar Las bases Ah, ok Hay un canal En el Discord Donde tienes que registrarlas ¿Vale? Ok, y en tu caso Que andas con la casa rodante ¿Tú necesitas bases? O si tienes bases Aparte Tengo una base Ah, tienes tu base Ok, ok No te recomiendo nunca Tener todas las cosas Dentro del coche Por si acaso Claro Ya sabes que aquí En DayZ Los coches A veces Hacen puff Si Buenísimo Bueno chicos Gracias Nada Dime Javi De 10k 10k La La Si Y yo no sé Ni cuánto tengo yo Déjame ver Yo 10 ¿Tú tienes 10? Yo tengo en el cajero Yo todavía no lo he sacado Bueno Pero entonces comprémonos Una pequeña De 5 Y 5 Si tengo 5 Me compro el covelo Y tú te compras La La pequeña Espera un poquito Espera un poquito ¿Cómo hago para retirar? 100 personales Espérate Depositar todo Espación Mierda Me quedo con 200 No me voy a quedar sin nada Saco todo Espación Yo compro el covelo No me voy a quedar sin nada No me voy a quedar sin nada Escúchame Toma ¿Qué? Es Rafa ¿Qué pasó? Espera Eh... No, espérate ¿Cuánto hay acá? Rafa Espera Va, acá en el piso ¿Qué haces? Sí Espérate cuánto te di ahí ¿Cuánto me diste? Ni idea Pues te saqué los 10 Los 10 Sacaste 10 Entonces, ¿qué hacemos? Los 10 Hombre, Osvaldo Un saludo Gracias por esas 30 Un saludo para lo que te puse Pero entonces compremos La carpa de Para coches, pues Sí, por eso Un saludo Si es para poner la tienda Gracias Gracias, Osvaldo Por esas 30 Otras estrellazas Gracias, my friend Gracias, gracias Un nuevo para vender Si tengo algo para vender Eh... Monto 5 Distracción H extraído 5000 de tu cuenta Bueno, ya tenemos 15 Sí Vamos a comprar A buscar para entonces Alex Hombre Muchísimas gracias Por ese like Tienes que Tienes que comprar el code, ¿no? Sí, voy a comprar el code El code Compré una tienda grande Y el code Sí, la que me recomendó El man este Que él dice que es la de coche Claro Que es la que tiene para Que Que pasan más cosas Eh... Acá Tienda Vale 10 Yo tengo 15 Déjame ver code Por si acaso Bueno, yo tengo para vender Una cabeza de cerdo Y una piel Ah, el code Ah, no Sí, vale 500 O sea, de 5000 Bueno Eh... Sí Compremos esta baña Comprar A comprar la tienda Primera Que la otra vez pasó Que... Que no sé por qué Estaba comprando varias cosas Hombre, os falto 25 estrellazas más Dice que guarde algo Gracias, gracias ¿Cómo es? Si, si es que te guarde algo En mi mochila Tengo un poco de espacio Ya te digo Déjame ver Comprar Hombre, Osvaldo Gracias, gracias Nuevamente He realizado Exitosamente La compra Gracias Osvaldo Dibirín Ok Eh... Necesito el code ¿Por qué no me... No me parece Es que yo te alimento Que buena gente eres Que buena gente Que buena gente Que sos A comprar Ya Creo que tengo No Tengo todo Tengo carpa Tengo todo Entonces ¿Qué hacemos? Necesitamos El... El... ¿Cómo se llama? Necesitamos la tarjeta Enmorada Para poder entrar al... Al... Pero va a ser muy difícil De encontrarla Bueno ¿Qué te parece Si vamos a un sitio Donde a mí me gustaría Poner el... Hacer la base Vamos a poner la tienda Por ahí Ah ¿Quieres ir al sitio Donde a mí me gustaría Poner la base Que es un sitio Super nice Vamos a colocar eso Eh... ¿Cómo estás de municiones? Bueno Eh... Tengo A ver Esta la tengo full Tengo 30 balas De esta Ah Tengo 53 balas más ¿De 45 tienes? Tengo de 45 Tengo 15 balitas De 45 ¿Por qué tengo tan poquita? Joder ¿Quieres un... Unos... Unos... Eh... Carbocitos? Toma, levanta Levanta Rafa Si tienes más balas 35 ¿Quieres esos carbones Que tiré en el piso? Gracias por las balas Sí, lo llevo Porque yo no tengo nada De medical No tengo nada Ah bueno Tomo entonces Ah Eh... Tienes para desinfectar Las vendas Eh... Sí Te tengo de las vendas El trapo yo Sí, ahí tienes No tienes... ¿No tienes gas a gas a? No, no tengo No me voy a desinfectar Un paquete hasta ahí Toma, agárrate esa gas Entonces Vámonos al... Sí, pero ya Vámonos aquí Al sitio que te digo Que quisiera hacer la... La base Eso es Y podemos ir looteando Oye, lootea no puede faltar Tenemos que ir también al mercado de caza Acuérdate Oh, ¿tú tienes cosas para vender? Tengo la cabeza de jabalí Bueno, vamos Que estamos aquí cerca Y me queda subiendo Justamente Hacia... Hacia... ¿Hacia dónde quiero ir? No sé Vale Termino a desinfectar Y nos vamos Así nos sacamos un poco de cosas Encima, ¿no? Toma, Rafa ¿Qué pasa, chicos? Está el chat muy callado ¿Qué cuentan? ¿Cómo va ese año? Eso en el chat Bueno, te sigo Rafa, te sigo Vamos Vámonos Marcado de caza y pesca Oye, si pudiéramos cazar Estaría genial Porque si aprovechamos y vendemos Pero bueno Vamos a ver Se que era un oso Un oso Ah Sí, el de era Lito chancho Maté con La pistola Al chanchito Sí, sí le pegué Ah, no me deja subir corriendo ¿Qué tú puedes correr? Yo no Eh... ¿Será que voy más ligero? Sí, yo en la calle Cuesta arriba No me deja correr a mí No, yo iba como Trotandito No, mi nieto Ah, sí Ah, sí Al chanchito voy Son las 2 de la tarde En el servidor ¿Tiene el reloj, Rafa? Ah, no ¿Tú sí tienes? Ah, yo veo Ya veo 2.14 Sí ¿Te conseguiste un reloj por ahí? Bien, el PVP 20 minutos Y se reinicia el servidor Bien Bueno, yo porque me quise venir por aquí Por la montañita Pero Pero que te puedo decir Que a mí me Me dejaste de atrás ahora Pero vienes detrás de mí Sí, muy bueno Esto va a ver con el marcador Te sigo Exactamente No te vayas a meter A ningún lado sin mí Para no perder No, pero tú me ves Yo te veo ¿Qué pasa, Pancho? Hombre El Pancho se desaparece Pero eventualmente Aparece por ahí Gracias Te revolví a hacer Gracias por ese likesazo Panchiviri ¿Cómo estamos, mi Pancho? No, no, no Te voy Aman... uce que Te voy Aman, te voy Aman Vamos Bien ponemos la base y nos sacamos un poco de cosas encima y nos vamos a cazar con este rifle matamos cualquier tú tienes su fusil un 300 no su fusil o sea, tengo sus fusiles y un rifle libre de 308 muy bien Pancho gracias por compartirme gracias, gracias tienes un que me dijiste tengo un MP5 un M61 el 308 ahora me la muestra y la silenciada con esos fusiles que vienen silenciados todos para matar a los hombres ¿y dónde conseguiste todos los silenciadores? todo en el loot militar no te digo entré y me metí de cabeza ahí mataron tres veces de corrida ¿te mataron tres veces? y los zombies joder no importa, yo volvía si está al lado del curso donde nací ahí ya tenemos que ir para allá pero es pvp ¿no? bueno tenemos todo todo en nuestra base si nos vamos con un par de pistolitas nomás por eso nos matan volvemos a hacer la bandera exacto cuando haga la base tienes que agregarme el coso el timno ¿cómo es eso? ah, vamos a leernos la que ellos puedan hacer ahí si vamos a leernos las uy, que estaba empinado esto que se me cae las instrucciones ¿dónde el carrizo está? ah, ya ahorita allí en Casi Pesca me voy a poner a leer la lo de la las reglas ah ¿dónde te fuiste? estoy ¿cárate por otro lado? no, no cruzate el el puente este de la de los rieles del tren ah, tú vas por abajo por eso lo mismo yo me fui por arriba bueno, lo mismo es lo mismo, boludo ah, pero mire bueno, tengo que cruzar un poquito aquí el charquito este lo escucha ahora quito ya lo escucho ya te sabe ya te sabe ¿será que los animales que suenan los escucha todo el mundo o solamente los escucha uno? sí, yo lo que te puedo decir es que yo lo escuché fuertísimo y estaba tan lejos mira el chancho parece un oso jejeje pero no era era un jabalí ¿no? a mí a veces me confunde el sonido del jabalí no, era el común 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 jabalí común seis minutos por receteo sí ahora me tocó ir caminando yo me... toma Rafa, tengo algo para taparte toma toma déjame ahí tengo algo para que te tapes falta ah, buenísimo y esta es la mp5, viste a ver ah, pero este es mod este es un mod y usa que bala? 9x19 9x19 ok yo tengo... ¿qué rayos cargo yo? una... G36 ¿cuál es la usa esa? 5... la de la M4 yo tengo varias, a ver la de la M4 5, 5, 6, 4, 5 déjame mirar no, tengo 7.62 7.62 x 39 7.62 x 33 7.62 x 33 no tengo no tengo muy fuerte ya vamos a conseguir ¿se trae no? en medio 10... ¿tendríamos que pasar por algún hospital, no? falta un poco más de medicina a ver si encontramos un triunfívico si porque a ti te persiguen las víboras ay que lindo la puntería le tengo como te sigue la gorda a mi me siguen las víboras bueno ya llegamos entonces vende tu chanchito déjame leer las reglas ya sé que la vayamos si esperamos el inicio acá ¿verdad? faltan 10 minutos no sé vamos a ver por ahí falta a ver si este hay que comprar normas vehículos normas base es necesario abrir un kit a un ticket perdón administración para verificar y registrar la posición de la base será entregado en oh buen madre se le trae un parque y una papelera ¿qué será? no entiendo prohibido construir cerca de carretera prohibido construir en castillos reservados para ventas en zonas de luz común gasolineras comisarías médicas nada nada vallado máximo de 8x8 32 vallas ok construcción máxima 32 objetos ah mira si hay para construir BBP para más de 3 players y bandera optimiza bien el luz recuerda que es un servidor básicamente PVE donde el 90% de las veces vas a recuperar tu cuerpo no necesitas tener mil cosas de cada y si da lag voy a exigirte que las elimines todas estas normas aunque no nos gusten a algunos son siempre para mejorar el rendimiento del servidor a todos nos gusta no tener lag ni salto si a alguien no le gusta lo siento toda tienda sin bandera en la misma zona durante más de 48 será borrada sin derecho viste no tenemos que ponerle la bandera juro entonces es necesario abrir un ticket a administración para verificar y registrar la posición de la base será entregado un parking será entregado un parking y una papelera no entiendo eso será entregado un parking y una papelera será entregado un parking eso no me entendí un papelera para descartar cosas oh cuando hagas la base nos van a dar un parking y una papelera un parking y una papelera ok la papelera lo entiendo quizás este porque quieres votar ¿por qué me quedo ah ah no bueno hay que abrir un ticket hay que abrir automático hay que abrir un ticket espérate ¿dónde se abrirán los tickets? tu 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 normas te damos la bienvenida dato del servidor pérdida de vehículos muertes no sé qué cosa registro de bases acá haz clic sobre el botón para abrir el ticket y registrar tu base ok listo ya sé dónde se hace acá registro de bases entonces hay que darle aquí cuando vayamos a registrar la base le damos acá al botoncito este imagina que uno le dará las coordenadas y toda esa vaina bueno yo hice plata ahí no sé cuánto tengo no tienes bien lote cosas no tienes bien lote cosas que tenemos ah es que aquí no hay cajero creo ah que el vendí bueno yo estoy tomando agua llenada vamos a ver si por caso le hay algo aquí no hay nada en esta papelera será entregado un parking un parking no entiendo eso del parking llenaste todas tus cantilflora tengo cuatro llenas ok déjame revisar que tenga todo hay acá no hay no hay que ir al pueblo ahí abajo ¿para qué? para depositar para depositar ah aquí no hay hay un cajero aquí abajito creo en un pueblito aquí abajo ahora vamos acuérdate izquierdo a ver ta 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 buen estado buen estado buen estado buen estado gastado voy a reclarar esto mira hay un hay un ¿ya comprar algo? ¿comprar? no 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 de aquí no balas tengo 308 ¿tú también tienes? tengo ok entonces el pueblito es este Oldfield vamos a bajar a Oldfield ah yo podía comprarme un par de botas no no la luteo ¿te vas a comprar balas para tu arma? vende pero es que no tengo el dinero 156 por 45 5 5 6 45 45 si las venden si te compré dos casas hombre sos un sol boludo gracias gracias que otra cosa ah espérate que iba a chequear esto acá no veo más nada interesante por ahora acá municiones venden todas creo casi todas por lo menos las que son vanila ah toma aquí no encuentro la otra acá está la otra toma muchísimas gracias mi estimado ah tengo una monedita un rule una monedita un rule public coins mira mira mi pantalla espérate ahí va el piso mira la largo al piso oh esta es la monedita de la suerte listo vamos al pueblo la moneda no si 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 ahí la puse en mi inventario gracias vamos al pueblito a ver para depositar ¿tiene precisa silenciador de arma corta o no? no para esta para la que cargo encima pero no te anda este a ver no esto tiene que ser que si tipo para la no este de pistola este de pistola no de pistola no me no me va a servir no este de pistola es de esta arma espérate déjame déjame reparar mi pistolita por cierto rapidito es cartergador para la pistola ¿qué será? eh creo que creo que tenía uno no estoy seguro tengo acá mmm no no tengo te sobra uno levanta tengo cuatro ah vale me sirve me sirve vámonos gracias vámonos al cajero ¿y qué pasó que no te no te pones tú 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 este el 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 reloj no te deje ponértelo ah verdad verdad si aunque pones reloj te pones esta esta qué razón cuatro minutos resete al servidor bueno a los tres nos salimos faltando tres una cosa así dos no yo te digo pues no vayamos a salir a los piñetos con los zombies ahí por la luz a ver yo sé que por alguna parte por aquí está el cajero hay que buscarlo ¿está afuera en la calle? está sí está en una casa en una casa ¿cuál? por la por y creo que está del otro lado a ver está afuera ¿no? sí sí está afuera al frente de una casa no al frente afuera de una casa ya tres minutos ¿dónde el rayo estará? acá creo aquí aquí está pero capaz que espero ¿no? ahí está Javi estoy echando un zombie alambre de espino chaqueta de pilotos por lo menos deposité tres mil cien ahora ¿estás listo entonces? mira dos minutos vamos a empezar deposité por eso bueno por lo menos deposité dos mil cien dale entonces déjame ir saliendo vamos a esperar a que se resete esta cosa y volvemos a entrar por aquí nos quedamos mi gente voy a desconectar dentro de la casa ¿qué pasó? ¿qué pasó? espérate hola hola te escucho pensé que me había desconectado de discord también qué pasa ¿qué pasa? mi gente de el chat están muy silenciosos a ver entonces tenemos que me desconectó bueno te tienes que cambiar esos zapatos esos zapatos no te representan mucho parece que es lo que había ¿qué pasó con los tengo los tenis todavía? los tenis ah los tienes los tienes porque están mojados es el dicho de lo que hay valor es lo que había registro de base mensajes mensajes ¿para qué es esto? mensajes para ¿te registraste? ah ¿te registraste? ¿mandaste el coso? todavía no porque creo que necesitamos estar en el sitio porque me imagino que nos van a decir las coordenadas o algo así no sé Francisco Silva dice ilústrame Rafa ¿cómo va el server? explícame ¿cómo va la cosa? a ver ¿cómo te puedo ilustrar? este es como este es de la misma gente del de Sastreland que jugamos antes pero ahora se llama Desastre Island o Iceland del mapa Deer Isles ¿te acuerdas que yo tenía el servidor? mi servidor era en este mapa antes al principio entonces se pasaron para acá y todo el mundo se vino para acá eso lo dejaron pelado el otro el de Charnarus bueno habían como me conecté Rafa ¿ya entraste? no me conecté me estaba está en la espera todavía ahora le voy para adentro no en el otro quedaban como cinco cuatro personas y entraba más gente nueva sin nombre este estaba eso pelado entonces nada nos vinimos para acá arrancar de cero aquello se quedó en el olvido por ahora se ha quedado en el olvido tiene cosas diferentes el mod el mod de la de los cajeros es diferente bueno ahí un mapa diferente bueno mapa diferente obviamente totalmente otra cosa ah mira posición dos eso quiere decir que está full de servidora yo entré en eso oye oye la temperatura creo creo que desde que vivo aquí es la primera vez que va a bajar tanto va a bajar no yo lo he sentido creo que hasta 40 grados Fahrenheit no sé exactamente cuánto es en centígrado pero va a bajar a 36 imagínate el freezer el congelador de mi nevera está en 37 va a bajar a 36 entonces en algún momento cuando yo termine este streaming voy a tener que ahí no sé a comprar de estos estas cajas blancas para meter hielo voy a comprar voy a decir compro varias que son baratas para porque tengo muchos gatos afuera y se van a congelar se le va a congelar la sangre ¿ah? ¿ah sí? ¿cómo? ¿qué? ¿entraste en tu personaje? sí, sí sí entonces apenas termine aquí este streaming tengo que ver cómo hago para ponerle casita a los gatos porque si no se van a congelar todos bueno entonces ¿qué hacemos? vamos a donde yo te digo que me gustaría voy a hacer la base esperando vamos pues ¡vámenos! déjate parado acá no estamos no estamos tan lejos estamos a 2000 podemos ir chequeando casita si quieres a ver que conseguimos no tengo lugar todavía ¿máscara? ¿quieres una máscara? que te cubra del frío agárralo máscara de fierro buen día ¿y en dónde vives? pregunta Alex en Miami en Uruguay y en Uruguay nuestro amigo Javier Uruguay 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 oh sí esos patos feos creo que hay unos tenis acá entonces si vos crees mire yo llevo años viviendo aquí años y lo más frío que he sentido creo que son 40 yo creo que por debajo de 40 grados Fahrenheit no lo he sentido y parece que acá está el de B ¿ah? acá está el de B 40 pero de calor oh caliente no 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 la mitad la mitad de ahí yo te mando una mitad de acá quedamos perfectos claro yo me sorprendí porque abrí el refrigerador y veo el freezer que dice que está a 37 y eso es lo que va a bajar y está un poquitico más se va a hacer de noche Rafa tenés cuidado la bajada acá eh todavía falta un poquitico sí sí que es lo mismo no pero por la bajada digo yo pero yo estoy guaseando yo tengo el rifle con la telescópica para mirar lejos yo tengo un rifle también con una telescópica muy buena bueno lo bueno es que donde quiero hacer la base no hay carretera cerca por ningún lado pero tenemos que ver que si mañana compras un auto te dejan entrar bien sí sí me va a dejar porque ya yo lo he probado bueno ah está eh el camión sube eh mionca ah mionca mionca el camión es mionca mionca oh mira tenemos aquí al tenemos aquí una entramos vamos a entrarle vamos a entrarle si no es pepe sí hombre acá en donde vivo baja a 2 grados centígrados y ya andamos sufriendo de frío bueno 2 grados centígrados es un poquito más y y se empieza a congelar todo una mochilita de 40 no me preocupa ah Rafa vení subí acá arriba quieres una una caja para Rafa para fuego artificiales voy voy acá arriba vamos a matar a los zombies primero vamos a matar a estos zombies sube que yo hago un disparo que vengan y entonces espérate volteamos estoy aquí como tonto sin poder subir que se va a ser de noche viene deja yo ennogaste una víbora víbora uy sí córrele 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 wey córrele que te persiguen las víboras hey hey cobre 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 hey vamos a matarla vamos a matarla aquí en la vacancia en la calle joder fóquen víbora a ver ahí viene ahí viene déjame que viene ¿dónde? me persigue me persigue me persigue javi javi mátala pero yo estoy corriendo atrás ahí viene va pa ti va pa ti va pa ti cuidado javi mátala ya hey fóquen víbora me pegó el te maldito mátalo mátalo no puedo me extravó el arma mátala 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 ¿dónde es esa víbora? muere sucio mátala mátala se hizo de noche bueno lo bueno es que ya no va a haber nada aquí para sabes que voy a pelarme esta víbora porque me la voy a comer hey viene un desgraciado lo veo una desgraciada voy a recargar ahí viene otro oye pero que le pasa a estos zombies ¿van? ¡HOMBRE! ya hemos matado todos ya yo espero déjame pelarme a esta víbora porque me la pienso llevar por lo menos vender su piel que haya valido para algo carne carne también que sin balas 919 vamos a llevarnos esta pielecilla y sus dos pedacitos de carne podemos recorrer podemos recorrer las ¿quiénes podemos recorrer las carpas ahora? vamos vamos claro vamos aprovechar que no hay nadie déjame recargar por si acaso recarga porque yo tengo solo la pistola y el rifle ahora eso va a las 9 por 19 y el 308 si vamos a revisar esas carpas de una vale dándonos ese que llegue alguien un aprovechado para que limpiamos ya voy ahí ya voy ahí ya voy ahí ya voy ahí vamos a empezar vamos a empezar lita víbora me hizo correr como un desgraciado no, ¿y a mí? lo bueno es que no nos picó ninguno jejejeje si se terminan la parrilla todavía ok ok entonces esta vaina hay que después le hago a las 9 por 19 y 308 yo voy a agarrarle todo ahorita y después descarto no lo voy a dejar a nadie que venga detrás de mí no le pienso dejar nada bueno esta vaina yo nunca la uso la verdad es que nunca la uso ojo hey todavía quedan bichos de esos si son bichos la están medio cargador el maldito jejejeje levantaste todas las que había acá abajo o no? eh no había nada si a mí me marcó que había acá si me marca ah pero y porque no hay nada aquí pues ¿no ves? un cargador con 30 balas de G36 el arma que voy a tener vaya este pantaloncito por si acaso me infecté no sé con qué ahora ¿quieres un... quieres un... ¿quieres balas 22? no un 22 no me infecto... estoy lanzando hey! ¿porque estás vomitando? si me infectó el zombie no te creo no te creo así seguro voy a tomar esto coño ahí te lo dejo puede ser que te haya picado la víbora eh... si ahora me apareció puede ser que te haya picado la víbora no... puede ser cuando me pegó el zombie sabes cómo... cómo analizar tu sangre yo tengo aquí un kit para que analices tu sangre si... dame lo puedes hacer tú igual ah si es verdad pero... no sé... es que no se... te aparece pero aparece súper rápido abajo y después no sé cómo volviéndolo a abrir te digo... porque me dices... eh... pulmonela tengo ¿qué tienes? pulmonela 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 porque me pegó el zombie pues entonces que... eh... preciso tetra tetra ahí tienes tetra tet 2 si quieres toma... llévala por la duda este... luego yo me di una de la otra se va a estos o sea rapaz eso me pegó el sofó por el zombie lo más que raro no veo nada ¿sabes a dónde vamos? tenemos que ir ahora bueno... a... a dormir a dormir Yo me estoy cayendo al sueño A la mitad, así que pero vamos a tener que ir a hacer un fueguito por ahí y dormirnos ¿No? ¿Dónde vas? Bueno hagámoslo... no, aquí no porque aquí van a spawnear dentro de un rato los zombies Si Vámonos... ¿Dónde está mi base? ¿Dónde estamos en el mapa? O sea, arriba Bueno, ven Espérate que nos metimos dentro de la carpa ¿Cerraste? No entiendo nada, ¿no? Revisaste todo ya, ¿no? ¿Ah? Revisamos todo, ¿no? Creo que sí Ve que me estoy cayendo del sueño Realmente que subas allá en el rincón y quedes arriba y duermas ahí arriba Pero vamos a hacerla, como tú dices, el fuego, vamos a hacerlo El fueguito A ver... Vamos a alejarlo un poco de esta zona Mira, aquí abajo Hay unas casitas Ah, nos metemos un poco de una de esas Entonces ahí llevamos... Eh... palito y cosita Un poco Un poco Un poco Vamos a hacer este... Una fogata Acá... Para dormir Hazte... Tú tienes... Eh... Muchísimo tengo encendedor acá ¿Encendedor tienes? Bueno, yo también Y mi renda Déjame hacer la fogata y tú búscate un par de palitos más Pero no encuentro árboles acá afuera Acá ¿Qué necesita? Está ahí sacando la... Cáscara Ya se me fue la enfermedad, ¿viste? ¿Ya? Ah, ¿verdad? Sí Coño, ¿por qué no me da...? No me va a pasar acá palo Ya tengo, ya está todo Corteza, necesita ¿Ya está? Un poquito más, por si acaso Para cocinarlo Lo... Lo... Ah, vos tenés... Y ya, pero tengo leña igual Dale, ya con estas dos cortezas Eh... Ya, vamos a meternos aquí en... ¿Dónde está la casa? Ya está Aquí, mira Es que preciosa luna de Lobison Vení, Javi Bártela aquí Bártela el coso ahí Toma Toma, toma Toma, toma Esa... Adera 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 Y toma estos trapos Para ir quemando Toma Dale Tengo aquí Dos trozos de culebra Para que No las comamos Con gusto Sí, sí, no No las... No tenga hambre Le voy a comer igual Que ya nos corrió por todo el lado La desgraciada esa, sí Eh... Eh... Trapos no creo que haga falta Esos son los... Que tú desinfectaste, no los gastes Lo voy a dejar ahí por si acaso Eh... déjame prender esto Me voy a acostar Me voy a acostar Encender Vamos a subirnos a 100% Para mañana irnos... Con todos, Javi Un descansado Tengo unas balas acá Dos setenta y siete No sé qué son Ah, espérate, ya va Espérate, espérate Eh... Vamos a hacer primero la... La venda No la... No la puse todavía Porque creo que tenemos suficiente Ya con eso Ah, está, está Yo las tengo acá, Woggy Vamos a tirar esto aquí Esto acá Estoy... Encontré unas balitas Y estoy tratando de... ¿Cuál es el 308? No tiene, ¿no? Sí, tengo El 300... No, no, el 380, digo Eso, 380... 308 308 No, 380 Ah, no, 380 no Creo que no 5, 5, 6, 4, 5... Consiguió un magazine No sé Consiguió un magazine No sé qué balas tiene, maldito Estas balas tienen pinta que son... 5, 55... 5, 56 por 45 5, 5, 6, 4, 5 Esa me sirve ¿El 5? 5, 5, 6, 4, 5 Sí, toma Acá el te lo deje en el piso A ver si te ha sido el magazine capaz Uy, vamos a ver Ya voy Vale, estoy pendiente de mi culebra que no se me queme 5, 5, 6, 4, 5... Estas también las voy a sacar Y tengo este magazine Mira a ver qué balas usa ese Tiene 12 balas adentro Tíralo Ahí lo tiré Ese es mi MP5 Ese es para tu MP5 ¡Claro! Ah, buenísimo Bueno, ahí tiene Oh, pero no me deja cargar, ¿por qué? Estará... Dañado Es acá las balas que tengo cargador Acá te dejé en el piso el cargador Coño, está amaneciendo Nooo, joda Acuéntate, acuéntate, acuéntate Rápido Eh, pero no puedo creer Uy, pero se lo... Pasó rápido la noche Y pasa rapidísimo Uuu, entonces la aceleraron La aceleraron ¿Qué hora es? ¿Eh? ¿Qué hora es? A 5.32 Creo que es hasta las 6 y media, creo Que puedo subir a 100 No sé, vamos a decir más de chance No, no, es de la misma... Es de la moldeada, la otra La bala No, no le sirve ¿Qué me dice? No sé por qué, pero no me lo... Pero tal, lo llevamos y lo dejamos la carpa después Exacto ¿Qué fallo? Pensé que iba a... Durar más Que iba a durar más la noche No hice acostado primero 5.56.45 es el tuyo, ¿no? Sí, señor Tengo dos cargadores con esa mano Ya te las tiro Uno de ellos te debe servir Vamos a ver A ver, ahorita... ¿Qué tanto frío está haciendo afuera? 51 51 me dice Que está 51 Eso es... Te voy a decir cuánto es en grados... Centígrados 10 10.56 Y con pleno sol Y en la noche, en la madrugada, va a bajar a... 36 36 son... 2... 2.2 grados celsius Estoy sin dientes, temblando Sí Con lote y magazine para dejar en la base Hagamos Sí, pero yo no estoy ordenando un poco Mira, 32 grados Fahrenheit es 0 grados centígrados 32 Ah, mira, sigue subiendo 61 Subió a... Mi sueño, subió a 61 A ver si sigue subiendo un poquito más 68 78 Vaya 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 Aprovechando este cáliz por champiune acá a la opus 76 ¿Tú no necesitas dormir? No, yo estoy a 50 76 Acá me he hecho un ratito Estructuras... Vaya Échate, échate Total, mientras te espero vos ya me tumbé ¿Qué hora tiene tu reloj? A 6.04 6.04 Pues yo creo que ya Creo que es hasta las 6 entonces Ya no me sube más A mí me subió uno Sí Sí Sigue subiendo a 62 Ah, entonces sube hasta 70 y pico creo 75 75, debes subir entonces Sí, al mío no sube más Ah, vamos, vamos Ya Ya Ahí se quedó A ver los... A ver los... Los magazines ¿Dónde los tiraste? No, no Acá te los tiro ahora 1 2 3 A ver si me sirve algo de esto Creo que es este Las balas que tienen que servir son todas las 5 5.56 por 40 Mira, este me sirve perfecto Eh... Y estas balas No, las voy a quitar Vamos a sacarlas Sí, 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 sí Tengo uno de repuesto Es que no tenía Excelentísimo Vamos a cargarlo Vamos a matar todas las balas Vamos a matar todas las balas Sí, sí Este se nos le puso el silenciador Apágate la... Tu linterna Tu linterna Sí, para que no se te llegue hasta la piba ¿Se prendía? ¿Se prendía? Ya, ya la apagaste Espérate Vamos a sacarle balas a esto ¿Me sirven esas balas igual? Sí, estas sí La estoy sacando Aprovecho Todas estas balas me sirven Y eso Si no lo quieres tirar Tíralo Ah, vamos a meterlos ahí Como dices tú En la... Por las dudas Para tener... Si 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 Bueno, vamos Si Saco a este y nos vamos Nos chequeamos a ver si había algo aquí arriba Vamos a ver Si se lo miré ¿Ya tú miraste? Ah bueno, vámonos entonces Obvio Obvio, obvio Vámonos Let's go Vete Javi Corriéndome Vámonos Javi A la era Andavira Oye Escucha ¿Qué? ¿Escuchaste? Oh Sí O ¿Qué? ¿Un oso o un jabalí? Ah... Espera que voy a poner el rifle que tengo incursor ¿Dejame? Te voy a bajar un poquito a ti ¿Eh? Para subirle ¿Dónde estoy? Para subirle a mi computadora Escuché algo, Javi Está pendiente Porque está sonando algo por ahí Asada Me llevo a la asada Por si queremos Sembrar Escucha, escucha Javi Creo que es un oso Pilas No sé, pero está sonando Pero escucho Estás, este Escucha, escucha Mira, pero Javi, pero necesita Vamos a necesitar Es la Un subfusil No, no Pero tú tienes Tú tienes Subfusil, yo tengo el 308 Le pego los dos tiros corridos Tenía que pegarle los dos tiros Y después Allá está ¿Dónde? ¿Lo viste? Espera, espera Un chancho Ah, un chancho Oh, escucha Escucha, hay otro Escucha, hay otro Escucha, hay otro ¿Tienes ópticas? Tienes ópticas Un jabalí Dice Alex No, pero de sobra No te quedan No, la vendí Porque Yo creo que voy a necesitar Algo No, toma Cómetela, cómetela Disfrútala Ya te la voy a dar Para, para Para que me voy a lavar las manitas Oh, Javi Toma guantes, Javi Lávate las manos Y ponte estos guantes Toma Ponte los guantes esos Vale Ya te lo voy a dar Churrasquivirins ¿Dónde está el churrasquivirins? Aquí está, cómetelo Disfrútala Disfruta la víbora Este es uno de las carnes Que más disfruto yo Te persiguen por todos lados Son unas desgraciadas Sí ¿Te viste cómo me siguió a mí? Sí Me estaba Me estaba persiguiendo a mí Y de pronto se volteó Y empezó a perseguirte a ti ¿Cuántas odios que te dejé ahí? A ver, ¿dónde están? Estoy en el zombie ¿Dónde están los churrasquivirins? Sí ¿Acá? Ah, aquí estamos Vale Vámonos Cuidado, Mepi No me mates Eh... Ok, vámonos por aquí, Javi Vente 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 Vente, que estamos a 1.200 Cualquier Vente Sí Con este calibre Puede estar Tiro El tiro Sí Sí, está bueno Lo único que hace es bulla Ah, sí ¿Pero le haces un silenciador de botellas y...? Si, ese es algo que no he conseguido Mira, marihuana, si te quieres drogar No ¿Quieres drogar, Javi? Aguanto, o sea, no me voy a aguantar Tu que eres medio... borrachín Oh, mira, aquí hay un cajero Javi, aquí hay un cajero, mira Para saber Va a estar cerca de la base Marcalo, marcalo tú que tienes labirones En el cajero, o sea, por lo menos sabemos que hay un cajero al lado Si Un pan Un pan Jajaja Venga para acá Tengo el churrasco, el pancha está en donde se lo salió Exacto ¿Marcaste en el mapa...? El cajero No, vamos a marcarlo Oh, buenísimo, una cinta Lo vas a dar la forma de garras No, vamos a dar la forma de garras Y eso, ¿no? No, vamos a dar la forma de garras No, vamos a dar la forma de garras Lo creo que hay un cajero Hay un cajero Cienes aquí? Un zombie Ah, no, mira Esto es un mercado aquí Creo que este es el mercado de De De, 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 ¿cómo que se llama? Uh, esto lo vamos a necesitar Comprarnos un bote, ¿oíste? Para cuando vayamos al De barcos Barcos Mira, la fila Barcos Uy, si esto hay que comprarlo ¿El más barato? ¿El más barato? Mierda 556.600 No, el más barato 256.000 Bueno, no está tan caro Pero no está barato tampoco No, pero Para irnos al Ártica Necesitamos el bote ese Está bueno 256.000 Para ir al Ártica ¿Ah? Solo cosa de barco Venden a cabra Vamos ¿Y te mueves por el mapa por afuera, Rafa? ¿Por el agua? ¿Ah? En vez de tener un coche Te mueves por el agua por afuera Sí Es que hay Bueno, sí Y además Para ir al Ártica Como te digo O te vas nadando Es la única manera No hay No hay como irse Por carretera Arriba A la derecha Vamos a esta casita Sí Ah, mira Que hay unas Esto No hay nada Está pelado Oh Sí Están mirando esto mismo Pelado ¿Qué hay? A ver Esto es queso Ah, tengo carne, pan, queso ¿Cómo estás? Rafa Dime Como pan, carne y queso ¿Qué más querés? Está perfecto Pasando al sanguche Sanguchito Aquí hay unas casitas Vamos a chequearla de una vez Uh Zombie Que a mí me dio un lagazo mal Cámara Déjalo que se lo mato con el cerebro Ojo, te va uno Oh Muere Porquería Una manzana podrida Oye, esta camioneta acá ¿Qué hace? Ah ¿La camioneta? ¿Dónde? ¿Y esa? Ah, porque esas te Spawnean y te regalan cosita Mira a ver Qué tiró ¡Mira! ¡Oh! Ay, Javi No viste No viste Lo que tenías en tus pies Mira, vamos llevando esa droga Quizás Mira, me la estoy llevando toda Mira, Javi Lo que conseguí Mira lo que conseguí Javi También me conseguí unos paquetes Me deja levantar esa ¿Viste lo que conseguí? No, no veo nada Mira, mira No, no se ve nada Se ve tu mano abierta Una visión nocturna Pero necesito el casco O la vaina esa que se pone uno Acá, ahí donde estoy apuntando ¿Ves un paquete? Eh, no Yo lo cogí ya Ah, a mí me aparece Se buggeó Yo, yo lo agarré Vamos 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 Revolte dos paquetes más Tenemos tres entonces Yo lo agarré, creo Esas pilas para la visión tengo ¿Ah? Esas pilas para la visión yo tengo Sí, voy a necesitar Tomate una A ver A ver A ver Sí, si me necesitas Pues no tengo Vale Gracias Ponte pilas Ponte pilas Me pongo pilas Claro que sí, Javi Estamos con todo Además que por lo menos Con uno con visión nocturna Por lo menos va viendo mal Jajaja Sí Estás buscando camino Sí Y es raro Porque esos camiones Por lo general Lo único que te da Es comida Y en este caso Nos dio Droga Y una visión nocturna No hay una loca Lopa 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 ¿Qué es esto? Mira, no hay 19 Agárralas Oh, justito Eso es para ti Eh, dejaste el arma Javi, Javi ¿Qué? ¿Qué? Estoy medio buggeado Claro, lo cargabas en la mano Lo sueltas Y agarras lo otro ¿Qué? No mal que lo vi ¿Por qué me haces eso? Ah, porque A uno le pasa a veces Esa vaina Vení, Javi A lo bueno Que ya puedo Estoy cargando El arma esta Lo menos todo Para defenderme De los zombies Vení, vení Javi, Javi Javi, Javi Javi, Javi Espera que siga cambiando ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy esperando ¿Un bichito más ahí? ¿Eh? Puede ser ni un bichito más ¿Un bichito? Sí, para matar No Si vendemos después Vení, mira, aquí hay un pueblo Pero vamos a, si querés lo venimos ahorita A lutear, pueblo completo Vamos, vente para acá Oye, Javi, pero vamos a tratar de organizar Las vainas, Javi, porque yo No puede ser que yo tenga todo completamente Desorganizado, que nunca sé dónde pongo Las vainas, no sé No, vamos a tratar Pone cargadores de un lado, cosas del otro No, vamos a poner todo Cargadores por un lado La ropa, no sé, abajo Porque Si nos organizamos Al principio, nos mantenemos un poquito Organizados Mira Dijo el viejo la orgía ¿Qué dijo? Nos organizamos Vamos a organizar la pega Mira Quiero decirlo por el espíritu Bueno, más o menos Este es el sitio Mira Ah, es el pedido Mira, yo hice mi casa aquí O he hecho aquí Montada aquí Sobre esto Y entonces Hacia allá, hacia el frente Hacia allá Es el este Es el este O sea, que te sale el sol por allá Y se oculta justo detrás de nosotros Ok Entonces podemos poner La Tienes bajada por acá Ajá Por aquí es que yo subo con los coches Pero tiene que ser un buen Piloto para poder llegar hasta aquí Pero sí se puede ¿Ves? Lo dejas allá abajo igual Bueno, lo puedes dejar allá abajo Pero si No O sea Ya Después que le agarras la vuelta Sube fácilmente hasta acá Y aquí ¿Por el helicóptero? Puede ser el helicóptero Y aquí con una rampa Se hace todo lo que es Para meter los coches Aquí arriba Claro Entonces La base Perdón La 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 El mástil La bandera La podemos poner aquí ¿Se cubre hasta allá? Cubre todo Sí Cubre todo esto Sí Podemos poner aquí Pues si quiere Acá Sí Yo diría más acá al lado Para que quede cubriendo Todo lo mejor Ah, podemos poner aquí Mira Siempre la voz acá Sí Aquí Entonces Ok Vamos a poner la carpa ¿Qué precisas? Nada Voy a poner la carpa Ajá Vamos a ponerla aquí ¿Tú ves dónde la estoy poniendo? No, no la veo Te veo vos parado Pero no la veo Ah, tú no ves dónde la estoy poniendo No, no Bueno Vamos a ponerla así Mira Pues colócla Eh, prensas madera ¿Pensas algo para el mástil? Tienes que hacer Sí, necesitas Ah, necesitamos cuerda Joder ¿Qué no me dijiste Ah, yo tengo trapos acá Necesitamos 12 Si no bajamos Si no bajamos Abajo en el pueblito que está allá abajo Vamos a conseguir seguramente Trapos que es ahora Listo ¿Tienes uno? Tienes uno Una cosa Te voy a dejar esta mochilota por acá A ver Si vamos a hacer la casa aquí No está como muy lejos esa Esa carpa ahí Pero después la sacamos la carpa Bueno Bueno, pero entonces no le metamos vaina ahorita Porque si no después para desmontar Lo vamos a bajar un poquito nada más Le voy a poner un poquitico más cerca Acá Para que no esté tan lejos Dale Yo salgo Sí Un poquitico Un poquitico más abajo Oye, para no tener que estar caminando tanto ¿Aquí? ¿La puedes poner acá? Sí, la voy a poner allá abajo Aquí, mira Acá, mismo Acá, en esta parte Acá En el césped este Acá Pero es que Pero es que vamos a subir con los coches No podemos No, acá Contra, en este rincón Digo yo Acá le estoy mirando yo A ver No, acá, acá Digo yo Armas en este espacio Que yo estoy corriendo así A ver, déjame ver Déjame ver si me deja montarla ahí Exacto Exacto Entonces uno sube por aquí Está perfecto Ta, 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 ta Está excelente Déjame ponerle el Codelock Es la misma clave ¿Tú te acuerdas, verdad? La que voy a poner? Sí, sí, sí Ok Ok 8888 Connectar ¿Para nowadays me deja encerrado? No, no, espérate Abrí Ey, ¿por qué no me deja...? Estoy dejando No te debes dejar porque yo no estoy yo adentro, papá. Oh, puede ser. Ya salgo, ya salgo. Déjame tirar unas porquerías más y tal. Sí, déjame... Un segundo. Sí, a tú y después pon las cosas que quieras acá. Hacer un poco el relajo. Sí. A ver. Yo estoy dejando acá abajo medio organizado lo que es municiones, cargadores. Tener un orden más o menos. Bueno, aquí está el cargador. 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 Ok. Dejo esta acá. Te dejo... Voy a poner un poco lo que es ropa arriba. Esto para acá, esto para acá. Yo dejé las herramientas arriba para saber cuando tengamos que... Ok, entonces ropa como por la mitad. Herramienta... Aquí tengo... Ah, sí. Después igual vamos a buscar otras cosas para poner... Para mejorar, ¿no? Sí. Estoy tratando de... Ay, déjete... Ah, otro cargador. Sí. ¿Qué fue? Ah, tormenta. Tenía que llover, ¿no? Sí. Las semillas. Yo dejé acá dos semillas yo. ¿Dónde las pusiste? Ok. Vamos a tirar semillas aquí, semillas aquí. Esta pilita... Mira, se viene de acá. Ya. Por ahora voy a dejar aquí... La visión nocturna porque no la puedo usar. Igual. Necesito el otro coso. Ah, porque precisás el... Sí. Pero van a meterle la pila de una vez. Ya tiene su pilita y tiene todo. Ok. Eeeh... Puro 5, ya queda completa. Ah. Bueno, yo voy a dejar... Ya queda completa, por lo menos. Sí. Esta no tiene bala. Yo la voy a dejar acá. Déjala, déjala ahí. Esta si la precisa, la usa, no tiene bala. Pero es para andar con ella al santo peperón. ¿Verdad? Escúchame, me falta una venda sola. Necesito. Me falta un trapo. Uno solo. Oh, JDM. Bienvenido al equipo. Hombre, JD. Saludos, saludos. ¿De dónde eres? Cuéntamelo todo. Welcome. Bienvenido, bienvenido. Bueno, ahí dejé otro... Otro coso. Entonces. Vamos a hacer la... ¿Una sola venda necesita? Ok, déjame. ¿Cómo es que era que se dividía la vaina? Lo toco y le doy clic derecho. Ok, ya. Clic derecho. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Ah, porque tú tienes trapo. Yo tengo, sí. Eh, pero ¿y qué se me hizo? Está acá, uno está ahí. Ah, lo tiró al piso. Sí, sí. Oh, mira tú. Es que acuerda, está. Ya la fabrico. Ah, mira, y los palitos. Yo uso por aquí unos palitos. ¡Hombre, Emilio! Gracias por darle like. Tiene la cuerda en el piso, Rafa. A ver, cuerda. Tiene la cuerda en el piso. Ahora palito, necesito un palito más. Tengo dos. Corte, yo corto. Aquí voy a afilar mi cuchillo. Ah, yo tengo... Piedra de afilar, cualquier cosa. Tengo una. Eh, dejé un mundo cuchillo ahí igual, ¿no? Sí, aquí vi que dejaste un poquetón de cuchillo. Ropa, ¿cómo está? Uh, tengo que arreglar. Espera un poquito. Buen estado, buen estado. Buen estado, no. Buen estado, buen estado. Buen estado. Buen estado, buen estado. Todo está en perfecto estado. Yo estoy arreglando. Tengo que poner la... La clave. Pero debe ser porque esto está... Ah, no, setear código aquí. Espera. Pero, chicos, voy a tener que... Voy a tener que poner aquí... No, este, segundo, comenzamos. No. Eh... Esperando reinicio. No sé. Esperando reinicio. Esperen, chicos. No puedo mostrar la clave. Ustedes tienen que entender. Listo. Ok, voy para ustedes, señores. Listo. Ok, eh... Ya sabes. 8, 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 8. ¿Ves? Abierta. Ok. Perfecto. Ok. Eh... Un palito. Necesitamos un palito más. Corto, está corto. No, ya lo estoy sacando yo. Yo lo estoy sacando. Ya lo estoy sacando. Uno solo. Espera. Saga, está. ¿La cuerda la agarraste? Sí. Sí. Estoy arreglando un poco. Relájame. Ok, entonces. Esto con esto. Más la cuerda. Fabricar kit de valla. No. Crafteo de pared. Crafteo de rampa. Eh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Valla no. Pared tampoco. Rampa tampoco. Escalera tampoco. Techo tampoco. Escuré este casteo de suelo. Fabrica aquí de refugio. Mástil. ¿Lo va a poner acá en la bandera? ¿Acá en la carta mismo? Eh, no. Aquí al frente donde dijimos. Ah. Acá. Aquí, mira. Sí. Después me tienes que agregar al tema ahí del alto. Aquí lo voy a poner. Vente, Javi. Aquí se la bandera ahí. Te voy a ver. ¡Honor! ¡Honor! Deja. Aquí me deja. Listo. O sea que ya se queda agregado todo acá. Ok, ahora probamos rayos hace uno para lo del... Déjame ver. Déjame meterme aquí. No, no nos vamos a mojar. A ver. Eh... Reglas. Entonces dice que tenemos que irnos... Déjame ir aquí al servidor. Eh... Acá. ¿Qué me pide? Haz clic sobre el botón para abrir el ticket y registrar tu base. Pide. ¿Qué dice? Eh... Y el ticket ha sido abierto. Ok. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. A esperar. Regalen cosas. Solamente, mira, le di al botón y dice... Su ticket ha sido abierto. ¿Ya? No sé. ¿Qué más hay que hacer? La mochila. ¿Con qué la relo? La mochila. Esto. No sé qué más hay que hacer aquí. Esperársela. Ah, espérate. Es que tengo que ponerle nombre también. Eh... Creo. A ver. Crear territorio. Crear territorio. ¿Qué nombre le ponemos? Crear territorio. Como tú quieras. Destino un poco. Bueno. Qué risa. No, voy a poner el nombre del... Destino. Gaming. Rafa Gaming. Crear territorio. Ah, espérate un segundo. Déjame tomarle foto a la posición. Ah, por si me la piden. Un poquito, párate que se me moje. Je, 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 je. 8101-8002. No está tan complicada la dirección. Crear territorio. ¿Estás seguro? ¿Te creas, convertir o vender en el territorio? Espérate. Le puse un nombre. Rafa Gaming. Crear territorio. Y sí. Has creado territorio exitosamente. Ok. Otra comida, Rafa. Necesitamos... Te he comido con eso. Hay que comprarse el helicóptero, Javi. En algún momento. Toma, te he comido con eso en el piso. Quesito. Mmm, yummy. Yummy, yummy, yummy. Quesito. Sí, señor. Bueno. Tengo que vender la cabeza chancho al cuero. Ah, el cuero está dañado. Empaquetarlo. Oh. Mira, y ahora te deja... ...empaquetar... ...sin necesidad de venirse. Antes tenías que venirte aquí... ...acercarte a la... ...a la caja esta, al bolso este... ...para poder empaquetar. Ahora no. Te vas a empaquetar desde cualquier sitio. Ah, bueno. ¿Sí? Sí. Ah. Espérate. ¿Y te deja empaquetar con las cosas adentro? No puede ser. ¿Sí? Hay una mochila ahí. Tenemos más espacio. Pero... ...me está dando la opción de... ...de empaquetar con todo... ...con todo lo que tenemos adentro. Eso no te lo permití. La carpa. La carpa. ¿La carpa? ¿Ah? No, cae todo. ¿Cae todo? Ah, entonces bueno. Muy bien. Eh... Ok. Quiero crear el... ¿Cómo... ¿Cómo hago para agregarte al... ...al team o al coso o a ti? Sí, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Manaje... ...territorio invite. ¿Ahí es donde dice territorio invite? ¿En la B? Territorio. ¿Me invitó? Sí. Invitaciones de territorio. Invitaciones... Claro, entonces me invita ahí y yo soy de la misma. Claro, pero no me da... Espérate. Territorio manager. Oh, aquí está. Listo. Ahora sí. Uru. Ah. ¿Estás seguro que quieres invitar a este buro a tu territorio? Claro que sí. Este es tremendo pana. Listo. Ahora... Ajá. Has enviado una invitación del territorio a un juzgado. Ok. O sea que... Supuestamente... Si mueres puedes... Exactamente. Cualquiera de los dos que muera puede... Spawnear aquí. Hacer acá. Sí. En el mástil. Al lado del mástil. Sí. Sí. Bueno. Eh... Pero por lo menos una ventaja. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al pueblito que está aquí abajo? Sí. Vamos a tener que casar un otro bichito. ¡Está en agua! Ah, espérate. Perdón. Déjame vaciarme algo, ¿no? Yo me vacío. Eso es a prontés. ¿Qué hago? Es lo básico. Comida. Claro. Voy a tirar comida aquí al lado. ¿Dónde está la ropa? La comida que tengamos enlatada la vamos a empezar a guardar. Sí. Porque guardamos todo lo carne. Sí, sí. Enlatada se puede guardar. No va a pasar nada. Pero voy a dejar aquí unos... Unos pepinos también, por si acaso. Eh... Enlatado aquí. Acá. Ah, mira. Unos clavos. ¿Dónde están los...? ¿El martillo? ¿De qué? Acá. Clavos donde están todas las herramientas. Mientras que... Te dejé un martillo, te dejé un serucho. Vamos a... Salutear. Eh, ¿qué pasó aquí? Me ha cerrado esto. Escúchame una cosa, Rafa. Así que tú balas... Nueve por diecinueve no tienes más. Unas 308 tendrías. 308 tengo, pero son... Yo las uso. ¿Eh? Y tengo... Igual no tengo muchas. Ah, ¿tú las usas? Sí, yo tengo... Yo te voy a mostrar. Creo que... Tengo que es un cargador con mala 308 acá. Mire, yo tengo esto. Una tundra. Con una mira muy bonita. Mira la tundra hasta que cargo con esta mira. Sí. Como la que yo tengo. No, no es. Y tengo 14 balas. Tampoco es que tengo muchas. Tengo... A mí me quedan 308. Me quedan 10. Voy a tener que lutear. Lutear sin que haya... Vamos allá. Estamos para la ciudad grande esta. Hay un pueblito aquí abajo. Cerquitica. Podemos ir a ese pueblito que está aquí mismo y después nos vamos por una ciudad más grande. Eso te digo, pero a la derecha tenés una ciudad grande cerquita. El... Trep. Trep. No sé qué cosa. Trep. O al doble. Oh, arriba, arriba. ¿Seguro? Sí. Vamos directo a esa. Vamos. Ponte una marca ahí y yo te sigo. No, no. No, no. Te puedo marcar si yo no tengo lapicera. Ah, no compraste. Yo te di los guías justo para la carpa. Vale. Voy a dejar aquí la tira de la culebre y después la vendemos. ¿Dónde la pongo? Entonces yo dejo la piel esta que tengo. ¿Qué tienes? ¿Piel de... El de... El cancho. El cancho. Sí, veanla porque... Deje la piel y la cabeza al cancho. O es muy aduante. Está aquí mejor. Está aquí y está aquí. Y después la vendemos igual. Chillo aquí. Claro, no, Flop. Así que el lugar. No. Tengo que hacer carne. Así que cuando encontremos una casa nos metemos adentro para cocinarla. Antes de que se pudra. Sí. Porque acá en la carpa no la vamos a dejar porque se pudra. Ok, entonces bueno, vamos para... Ir aquí. Espera. Escuchame una cosa. Vamos a Gualdivir. Después seguimos el... Pasamos por el médico y si cazamos algo volvemos para el mercado que se pesca. Hacemos todo un giro. A ver. ¿Qué quieres? Vamos a esa ciudad que yo te digo. ¿No? Sí. Ah, espérate. Que puse la marca donde no era. Qué hueón. Eliminar. Ok. Entonces. La ciudad es esta que está acá. Vamos a empezar por aquí. Gualdoboro. 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 Ok. Gualdoboro. Vale. Vamos. No te vayas a caer. Gualdoboro. Ja, 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 ja. Guita tu linterna, ¿no? Sí. Ah. Esas son las dos y media en el servidor. O sea, dentro de nada ya se hace de noche Aprovechamos y cocinamos Si, dormimos un rato Pues entonces las noches son más Hay que dormir de entrada y después cocinar Ok Bueno, yo no sé qué más había que hacer después de registrar la base Por lo menos quedó cerrada con la gasa, te digo Si, que decía que había que registrarla Mándate el pique por lo menos Si, ya manda el pique Después les escribes igual la alarma Quiero conseguir un oso Es el patrón del mal ¿El qué? Patrón del mal ¿Qué es eso? ¿Oíste la serial, el patrón del mal? No Colombia Oh, eso era con Pedro Escobar ¿Seguro? Patrón del mal Si, si, si Si, ya me acuerdo Pero no lo vi, o sea Sé que existe Oh, mira Creo que me conseguí ¿Qué conseguiste? Uh ¿Este también o no? Ah ¿Qué conseguiste? Estaba allá arriba metida en la cosa esa Vamos a ver aquí que hay ¿Qué quieres hacer, Rafa? ¿Quieres limpiar primero el lugar? Sí, vamos a ir limpiando Vamos a ir limpiando No, limpiando a los de zombie, digo Ah Bueno, el que aparezca lo vamos matando Trabájalo Trabájalo en silencio Sí Eh, por cierto, yo tengo que Déjame Suerte Déjame recargar Acá pasó gente, igual no ¿Por qué? ¿Está limpio esto? Cierto Esto es de esposa ¿Para qué quiero? Hay que revisar los carros Los carros tienen cosas también Estoy en esto, estoy en esto ¿Por qué el piso está en tos abierto? Mira, un kit de reparación de cuero Ah, yo tengo también Ven, ¿qué te digo? Un cosillo es Revisar, revisar Revisar Vamos a ver Uh, otro más Tován para carpa Otro kit de reparación de cuero Son garras Para tener En la carpa Uh, mira, una pistolita aquí 9x19 Pero estos son de mod Las balas me sirven Pero Es la pura pistola No sé si Dejarla tirada por allá Eh Hace un truco para juntar comida En la taza Y vale la 45 Te matas Y naces al lado de la carpa Al lado de la carpa Volvés a matar Y aparecés Te volvés a matar Y aparecés Y vas sacando las cosas Es la 45 de sobra Y comida en la taza de sobra Bueno, sí En el caso es que lo pensé Con urgencia Adiós Mira, aquí hay otra cosita ¿Por qué es que hay un coso bombero? ¿Qué cosa? ¿Dónde? ¿Cómo pasó la muerte silenciosa, Rafa? Sí Le doy ¿Cómo es? Tienes que no acercarte pegadito, pegadito Como a dos o tres metros detrás de él Le das clic derecho E inmediatamente después Sin soltar el clic derecho Le das clic izquierdo Clic derecho Lo dejas apretado Y después le das Uy, no Ahí está Ahí está Ahí está Bien Bien Pensé que ibas a ponerte a pelear No, no Llevar esta mochila, por las dudas La llevamos La otra más A veces pasa, ¿no? ¿Qué cosa? La muerte, digo Que no te la hace A veces, pero Hay que practicar Hay que practicar La primera vez que la hago Está bien Si te es bien Ni siquiera la intentaba Por eso Pero seguro Le pegaba un tiro en la cabeza Y está pronto Sí, pero te ahorras Te ahorras balas Te ahorras municiones Así, seguro Claro Yo te pregunté ¿Es el sentido Tratar de ahorrar Un poco de municiones? ¿Es una radio Con una chaqueta Policía? Eh... Nah Trabajo por acá Acá, afuera Ok Estoy en el frente En la cárcel Revisando el auto ¿Es donde cayó el cosete? No El otro zombi Mal maduro Ah, y ahora Un zombi allá Se vio maldita Esta bala Diablos Se despertaron todos los zombi Javi ¿Por qué? Por el que disparaste No tiene No tiene Silenciador ¿Eh? No Te escucho O debe estar Debe estar dañado El silenciador A ver si lo puedo matar De aquí arriba ¿Dónde están? Acá siguiéndome Jejeje ¡Ahh! ¿Ven? ¡Ven! ¿Ya? ¡Ay! ¡Me queso y bala! Ya, voy para abajo. Palanca. No dañaba la alarma por eso, fue. Eh, sí. Porque ella tiene el silenciador incluido. Pero que se dañó el... La alarma entera se daña y por eso hace ruido. ¿Tienes para repararlo? Oh mira, pila. Sí. Sardinita. Coleta, recoleta. Una linterna. Tengo que conseguir más balas de 9 por 19. A ver, yo venía a ver esto por acá. Voy para la estación. Ok. Tripo B de acampada. Eso te sirve por si llevas bolsa o colgas... ...un momento afuera. Que le llevas, llévalo. Eh, voy a llevar por si acaso. Mucho después más adelante si ves que te estás torbando, tira. Necesitamos una olla. Muy bien. Todo bien. Acá pasa un poquito todo seco. Uh, más marihuana. No. No. Otro mapa. Lo voy a llevar. Yo lo vendo. Voy a vender en el mercado principal el mapa. Vamos al... ...al hospital. Vamos al hospital. Las marcas que yo pongo en el mapa no las ves tú. Ahora que eres del... Sí. Que somos team. Tú no ves nada de eso. Ay, maldito. Me falló. Yo creo que deberías ver las marcas. ¿Cómo? Tú chequete estas casas de este lado. De la derecha. Realmente aquí tienes que poner... ...acá, a ver... ...escadores. Tengo que poner en 3D o en 2D. Sí, tienes que quitarlo. Que no esté marcado. Porque si está marcado, es que no quieres verlo. Abrigo de marinero. Mire, para cuando nos compremos el barco. Tenemos un abrigo de marinero. No, a mí me saltan... ...marcadores de grupo. No me marca ninguno. Como que no hay marcadores. Ah. Porque no estoy ni en el grupo. Eh, estás en los whatsapps. Por acá cerca. ¿Dónde está? Si te vio vos a mí. Talón de mono. Mira, vos estás de trabajo. ¿Quieres? Sí, ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy. ¿Dónde están? Toma. No, no. Revisión ahí no hay nada. Nada. Bueno, si seguimos por esta calle. Llegamos a la local. Dice que hay un almacén. El almacén a ver que hay. Oh, metete ahí Limpio, 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 limpio Te digo que acá se pasó gente Sí, por aquí pasó gente porque está todo abierto Uh, entonces seguramente el... El hospital está... El hospital, sí, pero bueno Igual voy a ir Vamos, vamos Todo limpio acá Javi, que... No está como... No está muy silenciado eso Cambié de arma Cuidado Ah ¿Sabes lo que voy a hacer? Le voy a tirar esta arma ¿Por qué? No sé No sé, está en buen estado No está muy silenciado Quédate con... Con el silenciador Mira... No, no se lo puede sacar No, ah Ah, mírala Le tiro acá el arma, mírala Ahí está Ah, porque creo que viene incorporado, sí Sí, la dejamos ahí tirada Sí, sí, tira esa mierda Sí No, no Tengo que buscar otra... 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 Secundaria, nada más Vájame, es que mate uno por aquí. Vamos a ver si esta tiene algo Alalala, alalala... No ¿Aca qué hay? No, está todo seco, seco, seco Vamos a ver si por casualidad Dejaron algo en el... En el hospital Espérate, es que no puedo usar esta porque no tengo el silenciador, me Qué jodiendo Ah, yo dejé el otro silenciador allá en la base ¿Dónde vas Rafa? Para el hospital A ver... Yo estoy acá, en este comercio acá Sí, pero mientras estoy revisando igual... Ah, está todo abierto Está abierto No, no No hay nada, no hay nada Está abierto, abierto No hay nada 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 Ya son las tres acá Me trabó esta casa Claro Una bota de jungla Esto ya lo lootearon ¿Por dónde cruzaste? ¿Ah? ¿Dónde cruzaste? ¿Qué qué? ¿Dónde cruzaste para ahí? Eh... Me vine por la calle Por toda la calle No, está todo looteado No, está todo looteado No dejaron nada No dejaron nada No dejaron nada Unos guantes quirúrgicos Guantes quirúrgicos Guantes quirúrgicos Gorro A ver, creo que aquí atrás Se llevaron todo Se llevaron todo Tienes que ir hasta el militar Para comprarte un silenciador ahí, Rafa Estamos cerca Estamos... Estamos a 1800 Ah, vamos Pero yo no tengo dinero Tengo 3000 ¿Cuánto cuesta? ¿Se queda nada? ¿Se queda nada? Creo Eh... Creo que lo que me queda Es como... Uh... ¿Qué cosa es para vender? Driver Uh... Uh... No ¿Qué? La Horda ¿Qué conseguiste? La Horda Horla La Horda ¿Eh? Su amiga Tu amiga Se escucha la campana Ah, la Horda Yo no escucho nada Horda ¿No escuchaste? No Le aviso de tres campanadas a mí No, hombre Javi Esto todo lo lutearon ya No hay nada No hay nada Vamos, no Vamos, no Vamos, no Eh... ¿Qué hay? ¿Qué hay cerca por aquí? Eh... Uh... Ahora sí Ahora sí ¿Militar? ¿Vamos al militar? ¿Militar? ¿O quiere contar las cosas? Mercado militar Mercado militar Pero es que... Tras mío Yo no sé si... ¿Dónde está? ¿Será allá arriba? Ah, claro Es el tío Ya tú fuiste al militar No ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Ganamos para el lado del médico? A ver... Como tú quieras Porque tenemos un militar acá abajo Mercado de vehículos para acá Eh... Pero igual no tenemos dinero para eso Sí, por eso Necesitamos hacer billetes Vamos para el... Puro Vamos yendo para el lado del mercado de... Caza Caza y pesca Y vamos pesando Sí, sí Bueno, vamos Sí, porque esto ya todos lo lutearon Caza y pesca dice que es para acá Eh... Vamos La 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 Vos pará, pará, pará Pará, pará Vení acá Rafa Vos fuiste a estas carpas de... 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 Carpas acá atrás ¿Del médico? Sí, sí Sí, las carpas amarillas Sí No, eso lo... Lo saquearon Lo limpiaron todo No hay nada No, no A ver si podemos cazar algo Vamos a cazar un oso, Javi Que haya Que se presente Rafa Oh, mira Una cajita Tenemos un gun rack Vamos a pasar por la base y lo dejamos Tengo lugar si quieres lo llevo Yo no, yo también tengo Tengo el... Un rack para... Las armas Eh... Entonces... ¿Dónde está la base? Espérate un segundo Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... En vez de posible Ahora sí es base Uh... Una escopeta La voy a llevar Es que cartucho o sea Ok Vamos a pasar por la base Dejamos... Toda noche Las cositas Voy a armar el... El rack ese Para las... Armas Seguro Voy guardando alguna Y después a medida que vayamos... Vamos para el mercado Cogrando o... Vamos descartando algunas armas Que no las... No las usemos y ta Si Dame Rafa Que estoy... Lejos Vamos a cocinar esta carne Cocinamos allá en... La base Como quiera No sé cuánto estamos en la base Porque ni la base me aparece a mí Cuando... Llegue... Hace un... Ah... Bueno... Te paso el... Si quieres te paso el bolígrafo para que... Escriba Ya Marco Es que me di un lagazo que era en caucho Me sacó Ven... Pero tú... Vienes detrás de mí Me sacó Me sacó ¿Dónde estás? Me cerró Rafa ¿Qué? ¿Te sacó el juego? ¿No? Si 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 No... Bueno, yo te espero Espero que... Que salgas nuevamente ¿Qué? 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 Nada... Cuando lleguemos a la base... Te paso el bolí para que escribas... Y pongas... Y marcas la... Y marcas la base para que la tengas ahí estamos a 700 800 de la base si como te digo yo tengo que ir a comprar algo o no sé hacer como unos refugios porque si no esos gatos van a amanecer todos tiesos mañana joder bigote duro pobre bicho y si no compras leña es para hacer un fueguito agarro un topal corteza y hacemos una fogatica jajaja si yo serví pero dejado quieto por el bicho cuarenta grados no bajo cero no te veo no puedes desnudar que se te congelan hasta los modos jajaja cuantos estará afuera ahorita vamos a ver estoy mirando a ver a que hora le dije yo estoy entrando rama no 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 rafa después te mando fotos por facebook que dice te enseño un truco para el pvp de d y z dale cuáles cuéntenos cuéntenos deja la letra c deja la letra c presionada y toca dos veces la q uuuh deja la apuntando y te tira el suelo que hace? que de panza con la mira puesta oh aprecho el piso con la mira puesta para poder tirar con el franco ok a ver como no hay punta oh se para adelante y apretar la serie de agachantes la x la q la q uuuh oh ok y gira con la q gira siendo para el costado y para adelante y para el costado me dice que se perdió la conexión con la ficción bueno claro gira si que pasa que no te veo javi donde estas? que no me deja ya esta entrando pero no me deja me saca de a rato ponte un arma de corta una m4 o algo de eso apunta el precio a c y luego dos veces la q es un truco muy efectivo en estos tiempos pero que es lo que hace el truco porque se hace te tira al piso y la q lo que hace es que te da vuelta pero cual es el truco? mira ok ya te veo esta esta Rafa ven hacia donde estoy yo te veo no me ves en el en el juego no veo nada en el juego no se que paso en el mapa rafa un poquito se me tengo quítame abajo quítame todo el 3D y el 2D quítale la la marca para que me puedas ver me me saco de vuelta uuuuuh me viene la horda andate no espérate no espérate donde estas tu? no no anda 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 la base tranquilo no pero después entonces mas bien después como vas a conseguir la base tu? eh? por donde estas tu con tu marca? bueno yo estoy tratando de entrar de vuelta ya tiene que ser al mismo tiempo que presionas la C tienes que tocar dos veces la Q bueno ahora lo hago cuando este de día para poderlo ver bien ahora cuando se haga de día lo vemos ooooh la horda hay de noche caballeros que vino la horda mi gente ahora es usted es muy al lado? bueno la escucho aquí al lado mio corre 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 que es linterna? déjate déjate la visión no pero tengo la linterna de la blanca roja roja no llego a llegar cualquier cosa si no me me desconecto y ya si si yo voy a ver si me saca de vuelta desconecto cartil me salto un error ahí no se que lo que hace es que como que omite que te agachas y pasas de estar parado a estar completamente en el suelo dando vuelta el médico disparando confunde mucho jugadores Lo escucho yo. Es el único que yo sé. Ahora salgo yo y me casamide cruce. Aparece justo donde está el humito negro. Yo los empapo con ellos. Viene a por mí. Bueno, ya debo de sonar. Creo que me le he escapado. Al menos que ahora vaya por ti. Ya te han cagado. Sí. Me conecto y estoy arriba de eso. Sí, sí. De que nada me pego el tiro. Te digo, me entrego y pum. Bueno, hay que empezar a recolectar cables, clavos y vainas de esas. Yo lo que herramienta junto a todo porque siempre se necesita. A ver, voy a poner aquí. ¿Vos tenés ahí un cerrucho? ¿Tú dejaste un cerrucho? ¿Un martillo? ¿Tú tienes clavos? Sí, yo dejé unos clavos allí. Puedes hacer casca. No, digo para cuando vayamos a hacer la base como tal. Ah, joder, la abrió por el otro. No, joder. Puse la... Puse la... Puse la... La frikin... La frikin... El frikin raca al revés. Y no lo puedo... Desamar... No tienes pinza. No tengo. No, ni destornillador. Bueno, se queda así mientras tanto. ¿Qué puedo meter aquí? Ah, pero te deja guardar las cosas. Ah, sí. Sí, voy a tirar aquí. Acuérdate que no te veo... Una pistolita. No te veo. ¿Qué otra vaina más podemos tirar aquí? Ah, ya sé que vamos a tirar aquí. El... Estar en Rafa, ¿no? No. Me gusta que me saca, ¿no? Te volvé a sacar. Me tira un error. Ah. Te comparto pantalla para que lo veas. Solo uno, amigo. Espérate. Jajjum. Eso me aparece No, eso es cuando se te cierra Cuando se cierra te tira ese error A mí me lo hace Cada vez que yo cierro el juego Inclusive me da ese error Bueno, nada Yo voy a ir al polito que está aquí abajo A ver si consigo pinza A ver qué hay Vale, yo voy a ir cerrando esto acá Y voy a tratar de abrirlo todo de vuelta Vale Me da como que estaba ejecutando algo La disquieta por eso Déjame ver qué es lo que dice Nuestro amigo Alexis Él dice que con el arma esta Lo hice Y dos veces Lo que hace es que da vuelta No, da vuelta Claro, lo que hace es que da vuelta Alexis Bueno A ver, voy a bajar el pueblito este Todavía me queda Cuarenta minutos más Cuarenta minutos más Para Vamos a ver Lo que podemos hacer aquí abajo A ver qué conseguimos Sí, chicos Me tengo que despedir en cualquier momento Porque Tengo que hacer A comprar De estas cajas Nosotros le decimos Anime No sé cómo le dicen allá en Uruguay No sé cómo le dicen El casino Se pone Y va a tener que animar los ojos Mira El material este Que es para Para conservar el frío O el calor Donde metes la cerveza Y eso Que es blanco ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Cómo? Conservadora Conservadoras Bueno Nosotros le decimos Gabera Pero que te puedo asegurar Que se le van Por el bicho Está loco Solo pensarlo Me da frío Eso es lo más barato Y va a ser Bien efectivo Voy a ver si compró Echame una cosa Rafa Dime Yo Si me deja conectar Me deja correr Me voy directo a vos Ahí Vamos hasta la base Una disparaza Y me deja en la base Te disparo O me dejas En la base Pero Si estoy aquí al lado de la base ¿Qué quieres? Por eso mismo No entiendo Si yo me conecto Voy yendo para ahí ya Ah bueno dale Claro Vente para acá Ya me desconecto De al lado de la base Por lo menos Dale dale Estoy la que Ok 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 Vamos por acá Ah yo tengo un polito que está aquí Al ladito de la base A ver que consigo ¿Cuándo te desconectas De vuelta Aga fácil ¿Te volvió a sacar? No no ¿Cuándo te conectas vos De vuelta Aga fácil No 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 ¿Qué estás? No 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 6 Te salió un trabajo De edición Voy a estar 10 días corrido haciendo el quite a un chico que pidió vacaciones. Buenísimo. Sí, entonces voy a estar... Quizás cuando salga del trabajo me vengo directo y me conecto, pero ya sería en la tarde-noche. Sí. A partir de las 7 horas mía. ¿Las 7 horas tuyas? Sí. Uh, no. Acá se me va muy tarde a esa hora porque... A las 9. Serían las 9 para ti, sí. Sí, sí. No, pero estamos alzados que viene. Sí, sí. O sea, podemos jugar separado en cada vez que hay cosas, pero digo... Los que vienen nos regrupamos de vuelta. Claro, y vamos... vamos... Looteando, guardando cosas. Ah, mire, primera vez que me consigue una botella... De plástico, y es diferente. Ah. Es de Coca-Cola. Otella de Coca-Cola. Ah, no, me saca de vuelta. Para hacer silenciador. Es más, voy a hacerme un silenciador de una. ¿Te volvió a sacar? Rafa, saltó el mismo error. Bueno, ni modo. Voy a hacerme un silenciador con esto. Ya que no tengo... No sabe una cosa, Rafa, voy a desconectar. Vale. Voy a revisar al muchacho del Ciber que mire el error este. A ver si puedo acomodar él. Si lo acomodamos después, yo quedo pronto para la próxima. Dale. 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 Dale, dale a la vuelta. Dale. El rack SD, si, que queda en la puerta hacia adelante, si consigo cosas ya le doy la vuelta Si, eso es lo que estoy tratando a ver si consigo ahorita en este pueblo Bueno, nos vemos Rafa, dale Javi, cuídate, estamos en contacto, vale, vale, cuídate Bueno, señores, venos aquí, tratando de sobrevivir otro día más en este mundo apocalíptico Vamos a lutear a este pueblito, que aparentemente, como que no han venido Están como que con las puertas cerradas, son zapatos, zapatos de viejito Son zapatos de viejito Digamos si conseguimos herramientas Vamos a ver, y nos despedimos allá arriba, en la base Llevando, qué sé yo, lo que podamos Eh, como que no me cabe más nada Ah, porque tiene esto Nah, hombre, nah No, no, no Paso Ah, bueno Ahí está Mírenla La horda Señores, me voy a desconectar porque No vamos a poder Nosotros solos Con esa horda Es la villa No me está gustando eso De que justamente está apareciendo por aquí Por donde tenemos nosotros nuestra base Ah, mira Esto es lo que dice que dan El parking Ya Si será que viene para acá la vaina esa Dice que dan un parking Y dan un coso de basura ¿Por qué no lo puedo agarrar? Ah, sí ¿Dónde está el coso de la basura? No lo veo No, que lo haya puesto aquí adentro No, vienen para acá Vámonos Ya viene Ya viene Que fastidio, man Diablos Oye, pero no me puedo dejar en paz Bueno, chicos Nada Me voy a salir Porque Este mundo está persiguiendo Y yo realmente lo que quería era Lutear aquí Y no pude Ok Sal Mijo, mijo Bueno, señores Si me puedo conectar más tarde Lo voy a hacer, ok Pero en este momento El deber de padre Gatuno Me llama Ok Hoy voy a bajar la temperatura A No a 0 grados centígrados Pero por lo menos a 2 grados A 2.22 Según lo que estuve investigando Centígrados Mi Fahrenheit son como 36, 37 grados Creo que voy a Va a ser la primera vez Que voy a estar en este sitio Donde yo vivo Con la temperatura tan Pero tan baja Creo que lo había sentido en 40 No creo que ni siquiera 39 Bueno, supuestamente va a bajar a 36 Y necesito poner Buen resguardo A los gatitos que tengo Ok Entonces, bueno, señores Como siempre Me encantó estar acá Compartir con ustedes Muchísimas gracias a todos Por darle like A Lexi Le dio like Benjamín Emilio JDM J.D.M. Díaz Se hizo hoy Un seguidor De el canal Este Francisco Muchísimas gracias Por compartir Por darle like Osvaldo Muchísimas gracias Por todas las estrellazas Esas que me diste hoy Chicos Gracias, gracias, gracias De verdad Muchísimas gracias Por estar pendiente De mi streaming Por compartir conmigo Por no dejarme solo Aquí jugando solo Gracias Javi Por compartir Como siempre conmigo La pasamos súper bien A cada momento Y bueno Me voy a ir despidiendo De ustedes Cuídense De verdad Pórtense bien Y hagan bien Sin mirar aquí Ok Cuídense chicos Hasta luego Chau 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 Chau